El tema de este día es la voluntad divina de Dios. Entramos al Salmo 143, el verso 10, donde el salmista le pidió a Dios, Enseñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El salmista le pedía a Dios que a través del Espíritu Santo le guiara a él a hacer la voluntad de Dios. Hoy le pedimos a Dios, Señora, enséñame a hacer tu voluntad. Quiero complacerte a ti y solamente a ti. Dirígeme en tus caminos de luz y de verdad. En Mateo 26, 39, Jesús yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento, Jesús se postra en oración y dice, Padre mío, dándonos a mostrar a cada uno de nosotros que esta es la actitud correcta. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta situación. Pasa de mí esta copa, Señor, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En los momentos más difíciles de tu vida, busca un lugar callado, tranquilo. Ante la presencia de tu Padre, dile, Señor, que se haga tu voluntad. No como yo quiero, sino como tú quieres. Porque cuando le pedimos a Dios que se haga su voluntad, le estamos dando a Dios el libre abendrío completamente para que Él haga como Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Que sea como Él quiera. En Mateo 7, 21, declara la palabra. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Es de gran importancia que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre se encuentra en su palabra claramente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y es la obediencia a su palabra. En Juan 4, 34, Jesús le dijo, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tu comida es la voluntad de que tú compartas el Evangelio con aquellos que no lo han oído para que ellos sean salvos. Tu comida y la mía es que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos, que caminemos ante la presencia de Dios en obediencia. Esa es nuestra comida. Juan 7, 17 El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando nosotros, como los hijos de Dios, escuchamos la palabra predicada por alguien, nosotros de una vez sabemos si esa persona está hablando de parte de Dios. Cuando Jesús se presentó ante ellos, Él dijo, El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que yo enseño en las predicaciones es de Dios. Primera de Tessalonicense 4, 3 al 8 Pues la voluntad de Dios no es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Tu santificación y la mía. Que os aparte de fornicación. La fornicación, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, no es la voluntad de Dios para tu vida. Verso 4 Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o esposo en santidad y en honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, amados, amados, si tú eres cristiano, tienes que casarte. Porque si tú estás viviendo en fornicación, tú estás fuera de la voluntad de Dios. Y además de estar fuera de la voluntad de Dios, dice la Biblia que entonces tú eres un gentil, no un cristiano. Que ninguno, la próxima voluntad de Dios, en el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hoy es dicho y he testificado. Pues no nos has llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Da pena, pero vivir en fornicación, es vivir en inmundicia, es vivir en pecado, y la gente no lo quiere aceptar, pero está escrito en la palabra de Dios. Verso 8 Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también odió su santo espíritu. El que desecha esta palabra que he escuchado en este día, no me desecha a mí. Tú estás desechando a Dios que nos ha dado al Espíritu Santo. Primera de Pedro 2.15 Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, agarca ya la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que tú y yo caminemos por este mundo haciendo el bien a los demás. Efesios 6.6 No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Trabaja, camina, vive, no sirviendo al ojo de los demás, para tú agradar a los demás, para que te reciban como si tú fueras una pepita de oro. No, camina tu vida como siervo de Cristo, haciéndolo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ese es tu caminar. No para que, ay, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? No, camina para Dios. Hebreos 10, el verso 7, Jesús dijo, entonces dije, he aquí, que vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús descendió de los cielos a hacer la voluntad del Padre. Tú estás en esa tierra para hacer la voluntad del Padre. Y nosotros todos tenemos que buscar cada día la manera de que la voluntad del Padre se cumple en nuestras vidas. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y no la nuestra. Siempre menciono últimamente que en el Padre nuestro, cuando le pedimos a Dios que establezca su reino en la tierra, como usted en un cielo, que se haga la voluntad de él. Es la voluntad de Dios que todos debemos buscar. Señor, que se establezca tu reino y que se haga tu voluntad en cada corazón existente en este mundo, Señor. Gracias, Padre. Por último, en este día, primera de Pedro 4, 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esa es nuestra oración. Que el Señor nos dé la fuerza, la valentía, la unción, el entendimiento, para no vivir en la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Padre, en mi aquí, quiero hacer tu voluntad. Que este día y todos los días Dios te bendiga. Amén. Amén.